vamos a regalar a la gente que esta tarde veamos más contenta durante el acceso a la entrada de del circo les vamos a regalar un pase totalmente gratis para cinepolis plaza valle que tal les parece la idea quien quiere ir al cine gratis dijimos la gente más prendida quien quiere ir al cine gratis es más se lo vamos a regalar va a ser bien fácil y bien sencilla a la gente que en estos instantes entre rápidamente con su dispositivo móvil entre a la página de radio veracruz y le de like se va a llevar un acceso totalmente gratis para que finalizando la función del circo se vayan a disfrutar es más karen nos autorizan regalamos dos entradas vamos a regalar dos pases para que se vayan al cine rápido el primero que entre a la página y busquen radio veracruz aparecemos aquí con este icono ahí está mira aquí está dale me gusta dale me gusta a la página perfecto dale me gusta compártelo y te vas a llevar tu acceso totalmente gratis aquí con mi cuate vete chaparro solamente pero le dio la imagen nada más a la fanpage a los primeros dos amigas mira mi cuate de este lado y el caballero de este lado así es que bueno señores ah pero vamos a darles la tarjeta las tienes tú ok vamos a dar cortesía de cinepolis cuál es la dinámica atención escuche cuál es la dinámica de esta tarde vamos a dar pases para que igual vayan al cine aquí los tenemos de este lado miren esto nos van a presentar en cinépolis plaza valle en cinépolis río blanco si hay gente que venga de río blanco o también en córdoba ok mira vamos a ponerse la fácil hay una dinámica fácil cuál es el viernes que estrenó una película que no sé qué vamos a llamar la película la película que se va a enseñar la película cuál es cuál es la película que se va a entre cuál la del momento no es esa esa ya está en cartelera rápido cuál es y a ver venga para acá venga déjame porque no le dejo la de it la de it perfecto explícale cómo se va a ganar cuál es la función de la tarjeta la tarjeta tiene usted cuatro entradas al cine al dos por uno así es que usted nada más la presenta y automáticamente va vamos a regalar otra quien quiere de la página vamos 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 para allá en la parte de allá o para la gente de atrás también vente compañero ven para acá vente a la página ok buenas tardes bienvenidos a la fila peñer de estudio espectaculares fuentes hermanos Gasca somos los compañeros de radio veracruz vamos a regalar un pase cortesía para que después de que solamente radio veracruz la mejor de la zona hasta ahorita así es que bueno señoras y señores estamos transmitiendo para todos ustedes un saludo de parte de la encargada ella es la señorita Karen Pateiro y pues bueno miren aquí tenemos la cortesía de lo que es Cinepolis Plaza Valle él es encargado y representante de lo que es Marty Show Company y aquí tenemos más miren aquí tenemos uno si no alcanzan estos podemos regalarles de estos para que bueno vayan se diviertan al terminar lo que es la función del circo van a ir y se van a presentar con su acceso Compa Chente enseñarles el acceso totalmente gratis para que se vaya a divertir a lo que es Cinepolis Plaza Valle señoras y señores de este lado se encuentra mi compañero y amigo Compa Chente oye algo que quieras agregar Chente aquí estamos ya actualizándonos muy emocionados para estar aquí disfrutando un poquito de lo que es el circo de los hermanos Pacheco claro que si entonces seguimos ahorita en transmisión y sigamos en la red un saludo de parte de la banda de Radio Veracruz ahí quedó señoras y señores compartan, compartan y sigamos en las redes sociales en la conducción de Compa Chente y Marty Show en las cámaras y micrófonos la directora ella es Karen Pateiro señores regresamos en un momento más Marty Show Company y